¡Sí, sí, sí! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trataron? Los cordobeses son jodidísimos los cordobeses. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pará, me tiraste el... Tenía perfume yo. ¡Tipán, no le costó! Lo bueno es que voy a tapar todas las marcas. Lo bueno es que es desinfectante, bebé. Es para culito de bebé. ¿Bebé? ¿Bebé? La pelió Chichiro. Toma, es para bebé, Jonathan. ¿Bebé? La foto, por favor. La foto, por eso nos quedamos acá. ¿Qué desodorante usás? Ahí va. Hermoso, Che. ¿Qué desodorante usás? La banda. Cambialo o se te murió un músico. ¡Qué tarada usted sabe! Por eso los invitamos, por el nivel de estupidez. Señores, vamos a brindar como siempre. Ustedes ya han venido, pero el caballero Moldansky no. Y es importante saber si cambiaron de parecer. Iván Russo, ¿para qué es mejor de noche? Mejor de noche para contemplar las estrellas mirando el mar en una playa. Toma, Pau. En esta época de la vida. Fíjate. Digamos que la estrella de día es complicada. Es complicada. Chilo, ¿para qué es mejor de noche? Para chupar un poco menos que este que le hicimos. No, pero yo sigo repitiendo lo mismo. Para comer, ha pasado con los amigos, para estar con los amigos y para estar en familia. No voy a caer en la vulgaridad de... No, porque eso es obvio, que viene solo. Eso es obvio. Hay mañaneros y siesteros que no hace falta. No hace falta. Señor Moldansky, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Para qué es mejor de noche? Ya lo eleccionó su señora esposa, ¿no es cierto? Sí, sí. Mejor de noche es hacer la vidriera del local. Muy bien. De noche, tranquilo. Si tenés local. Si tenés local, ¿qué haces? ¿Te afanas una vidriera? Yo vengo del once. Como sé que hay comerciantes que miran este programa. Sí, claro. De noche estás tranquilo, te da la gente, moves al muñeco. Creo que puede ser... ¿Qué es eso para hacer de noche? ¿Cómo es para la película de Chucky? Sí, es para una top ten lo que ha dicho. Sí, es. Acá nadie ha dicho. Nat, ustedes ya han venido este año pasado. Este año no. Este año pasado. Es verdad. O pasó el tiempo ya. O pasó el tiempo. Pero estoy altamente emocionado porque el señor Moldansky, podemos calificarlo como el hombre sin puerta. ¿Cómo fue? Cuéntelo, por favor, por qué desde los ocho años de edad hasta los veintiuno, su habitación no tuvo puerta alguna. La verdad que es una historia terrible porque aparte después, mire que vas a lugares y no cerrar la puerta y dice, hey, loco, ¿no tenés puerta vos? No, no, no tengo puerta. Usted no tuvo puerta. O sea, parece un chiste, viste, que te griten. Loco, no hay puerta, no tengo puerta. Yo llegué, nosotros nos mudamos a una casa en mi barrio, en la paternal. Mi viejo dijo, esta puerta no me gusta. No. Y la de mi habitación la sacó. Dijo, yo te voy a poner otra puerta. Bueno, yo tenía ocho años, no es que tenía mucha capacidad de negociación en ese momento, dijo, el tipo se llevó. Soy las pensas de mi padre. O sea, me saca la puerta, me podía sacar la cama, la ventana, yo iba a estar de acuerdo. Un verdadero desporta. Exactamente, nunca mejor dicho. Aparte, no es solo que se lleve la puerta, ponele. Ponele. No hay muchos pibes que dicen, hoy mi papá se llevó la puerta, pero ponele. Después me llevó a elegir puertas. Los chicos van a juego, van a... Sí, me había vuelto un experto en puertas. Y el chamullo de mi viejo era, pero me la vas a entregar rápido. No, mirá que estás sin puertas. Entré inmediato, el tipo está sin puertas. No, 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 si me decís 20 días, no. La necesito la semana que viene. O sea, nunca aparecía la puerta. He visto de barcos esas que se abrían así, he visto corredizas, bajaban de arriba. Pero sí, pero llevaban a ver puertas. O sea, nunca ejecutaba. Y aparte... Es hijo único. No, no, mis hermanas tenían puertas, el resto de la familia tenía puertas. Usted solo no tenía puertas. A igual que no tiene puertas, ¿viste? Claro, por eso digo, el hombre se aparta. Aparte de mi habitación, venía de un pasillo. O sea, era una continuación. Era un pasillo más. Claro, era como la guardia. Este se sentaba, pasaba. Prácticamente siente que vivió en un pasillo. Viví en un pasillo. Al fondo. El del fondo. ¿Viste cuando vas a un sanatorio y no hay cama? O sea, es que esto sucedió hasta los 21. Usted era un hombre que no tenía privacidad. Claro, más allá de la edad, claro. Te desarrolla... De hecho, tengo entendido que iba al baño y que el tipo... Ahí viene el tris, me parece. Lo voy a compartir con ustedes. Podemos pasar a la situación de ustedes y no se hagan los graciosos porque también es para hablar. Pero parece que él por ahí va a ser lo primero y lo segundo, como hiciste vos, Chichiro, recién. Sí. Parece que, claro, no estaban acostumbrados a verlo encerrado porque era el tipo sin puertas. O sea, donde pasaban 3, 4 minutos, le tocaban. Estás bien, Roberto. Tenían el encierro. Esto es por ahí. No está acostumbrado. Y le encanta encerrarse. Pero esto igual es muy... Aparte, como yo sé de la colectividad judía, y viste, los paisanos siempre están pensando una desgracia que puede pasar. Si yo iba a hacer lo segundo y tardaba, venía mi vieja, me volvía y me decía, ¿todo bien? No está acá. Digo, mirá, no sé, no es que estoy descubriendo una vacuna. Estoy cagando, o sea, no sé qué es bien para vos. Para mí, no me va, Álvaro. Va bien, mamá, va bien. No sé cómo describírtelo. La forma es linda. Papá y mamá estamos acá afuera. Ni yo estoy adentro, por favor. O sea, que el tipo disfrutaba de ese... Gracias a Dios que están afuera. Llegan a entrar, mueren. Pero me encanta que el tipo disfrutaba porque, claro, era el único momento donde podía cerrar una puerta. Yo iba a la casa de mis amigos y no entendían. Tire, empuje, yo estaba una hora. Dejame un ratito más, ya nos vamos. Déjame que me cierre un rato y ya nos vamos. Chichiro, ¿usted sigue manejando mucho? Sigo manejando mucho. Porque tengo entendido que entregó autos con millones de kilómetros. Entregue por lo menos cuatro autos con más de 250.000 kilómetros. ¿Pero qué quedaba? ¿Hay volantes? No, no. Lo que pasa es que el desgaste del auto en ruta no es lo mismo que el desgaste del auto en ciudad. Usted va a todo su show, por ejemplo, en ruta. Sí. Porque le gusta manejar a usted. Me gusta manejar a mí, sí, sí. No va, no delega. No, 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 no delego. No te aceriza. Me cago todo cuando delego. Claro. Viste que vos querés. Usted quiere. Cuando delega, ¿qué haces? Vos delegás, haces. Bueno, dale, tenemos que ir hasta... Hasta Belville. Andá un poquito más por el medio. Y vos que igual dormís, viste que dormís. Pará, pará, usted que quedó en plano, hágale el que maneja. ¡Un volante, por favor! No hay volante. Maneja vos, Ivana, que me voy a poner los anteojos. Acá tiene el volante. Maneja vos, Ivana. Acá tiene. Trata el volante. Bueno, vamos a... Una nave espacial, mirá lo que es esto. Le dije volante por ahí a usted, por ahí a usted es lateral derecho y no... Está muy bien. Me agarré hasta que humor. Me gustó. Gracias, escribano. Poné primero. No te vas a dormir, chichiro. Poné, poné... Es automático, pero tú no pongas eso. ¿A dónde te llevo? Roberto no viene porque quedó con la puerta abierta. No entré, no entré al auto porque no entendí la puerta. Roberto, escucháme. No, no vino, no vino. Lo perdí. Lo perdí. Y entonces usted delega y este maneje... Yo voy delegando. No le confía. Allí voy dormiendo y le digo... Y apenas siento un movimiento y yo sé que no tengo el volante. ¡Oh, qué pasa! ¡La puta madre! ¿Qué pasa? Me pasa, me pasa. Hoy, hoy, voy viendo de Córdoba. Sí. Venía con mi primo, el gordo col, que está por ahí. Se está comiendo los sándwiches. ¿Comes el gordo cuánto? El gordo col, el gordo jorgito. El gordo jorgito. Este, venía... Los míos, Jorge, le dieron... Le golpeamos la mesa para que vea que es material esto no. Y me llaman de... Mañana estoy en Colón, entonces me llamaban del diario de... Con su show Stand Up de Barrio. Stand Up de Barrio. Entonces agarro el teléfono y le digo, gordo, manejame porque estamos en ruta. Y el gordo me iba manejando. Y yo iba mandándole mensaje y llamarme después que paro en 10 minutos al diario. Pero yo sentía que el auto hacía así y me cagaba todo. Pero iba el gordo manejando. ¿Cómo hacés para delegar vos? No, usted no puede. Si vos vas el gordo así a abrir los ojos... Pero peor es... ¿No es peor y con tu mujer que te va? Bueno. Te va... Me pararon la caminera de Córdoba de Escoso Cero. Alcohol Cero. Alcohol Cero. Con herencia Cero. Y llego y me dice el tipo, chichiro, está manejando, no puede manejar vos. ¿Por qué? Porque tiene más de 20 y 100 mil puntos, no sé cuánto es. Todos de infracciones. No. ¿Qué hago? Te tengo que quitar el auto. No, ¿cómo me voy a quitar el auto? Estoy en la Rioja, estoy entrando a Córdoba. Me dice, no, su señora tiene... Sí, tiene, bueno, Lulú, toma, maneja vos. Y yo me agarré así. ¿Viste? Como esas viejas que van en el colectivo. No, no, no. O sea, igual que... La misma cara que tenía cuando... Cuando... Cuando bailábamos en los asaltos. Tenía música lenta. Y ya te pasaba acá la carita. Estoy hablando hace 40 años. Y vos... ¡Pum! ¿Viste? O sea, hacía... Y la cara tú le era... ¡Pum! En la época... Bueno, pero veníamos en el auto y cruzamos la parte del nuevo ese que sale la falda... Esa es de envalación. No, la falda al río Ceballos. No sé, no fui. Camila cuadrado. Ah, ¿sabes lo que es eso? Hace mucho que no me acuerdo, chiquito. Pero no voy manejando. Bueno, pero no te... ¿Querés que diga el avión que pase por ahí? No voy manejando, boludo. Sí, venía así y le decía... Ahí está, esta curva es más de pase. Además, ¿viste? No puede. Es manejo de bárbaro. Las mujeres se agarran de ahí... Mi mujer dice... Se agarra de ahí cuando yo voy rápida. Yo no sé cuál es la fantasía femenina. Tipo, si el auto vuelca, el único sobreviviente que está agarrado. Llega crónica. Llega crónica y está la mina con la... Por suerte, me agarré la maneja. ¿Rode? Sí, te van de la abuela. ¿O es el peón? Soy más tranquilo. Lo peor es que yo llegué a Córdoba y tenía que jugar al pádel. Entonces llegué, ¿querés jugar al pádel? Así se me escapaba el pádel. Es el único tipo que post furor del pádel siguió jugando. Siguió. No, no, no. Y lo somos un montón. No, no, no. Después se va un parripollos. El único de los que conozco.